... Algunos pueblos y ciudades nos ofrecen todavía la misma silueta... ...que hace mil años encontraron los viajeros que se acercaban hasta su recinto. Los poblamientos románicos habían empezado a llenar el paisaje... ...con sus poderosas murallas que los separaban de la campiña. Las nuevas ciudades se formaron partiendo de un barrio... ...un núcleo de pequeñas viviendas alrededor de una iglesia. Con el avance de la reconquista los territorios se repoblaron... ...con gentes procedentes de los más diversos lugares. Casi lo primero que hacían era construir la iglesia... ...generalmente dedicada al santo patrón del lugar de donde procedía el grupo. A su alrededor, en madera y con un tamaño mucho más pequeño... ...se iban amontonando las casas de los pobladores. El barrio de San Lorenzo, en Segovia, muestra todavía ese origen. El atrio de la iglesia tenía una importante función civil... ...porque servía como lugar de reunión de los vecinos... ...para decidir sobre los asuntos de la comunidad. Su importancia se refleja en la decoración de los capiteles. Estos contrastan con la sencillez de las viviendas. Porque como la iglesia y el consejo son de todos... ...pues todos contribuyen. Y en lugares como este se creó el germen de la democracia... ...que empezó a surgir con la aparición de la ciudad medieval. Aprovechando una altura que facilitase la defensa... ...la construcción de la muralla era la primera preocupación... ...de los vecinos de la ciudad. La muralla era un asunto de todos. Y no solo por la defensa, sino porque la muralla... ...delimitaba dos tipos de territorio. El de dentro de la ciudad, donde estaban los ciudadanos... ...y el de fuera, donde estaban los campesinos. Los primeros tenían derechos, los segundos no tenían más que obligaciones. La ciudad de Soria disponía de un extraordinario recinto amurallado. Ello le permitía no solamente disponer de huertas, corrales, prados... ...para el pasto de los animales y para conseguir los alimentos... ...del sustento de las personas en caso de cerca... ...incluso para la vida cotidiana, sino que también tenía mucho espacio... ...para el desarrollo de la propia ciudad y para su crecimiento. De esa ciudad conocemos muy poco, porque las arquitecturas medievales... ...sobre todo las civiles, se hacían con materiales muy frágiles. Materiales tomados directamente de la tierra, el barro, adobe, tapial, la madera. Y las iglesias, en su mayor parte, estaban hechas de manpuesto. Por eso, de los 40 monumentos románicos que, según los arqueólogos... ...tenía la ciudad de Soria, quedan a duras penas... ...se mantienen en ruinas o en pie, unos 10, 8 o 10 monumentos. Alrededor de iglesias como la de San Ginés o la de San Agustín el Viejo... ...prácticamente desaparecidas, se apiñaban las casas... ...del burgo medieval de Soria, en esta falda de Cerro Mirón... ...que hoy está vacía. Porque la ciudad creció en otra dirección. El castillo que dominaba el paisaje, desde la colina de enfrente... ...desapareció, lo mismo que la mayoría de las iglesias. En el núcleo de la Soria actual, quedan también ruinas... ...como esta de San Nicolás, medio oculta entre las calles modernas. Pero también hay, casi íntegras, joyas como esta, San Juan de Rabanera. Como tantas otras iglesias de la repoblación... ...recoge en su nombre la procedencia del grupo que la fundó. Eran los que venían del pueblo y de la comarca de Rabanera. Ellos fueron uno de los 35 grupos con los que Soria se repobló. Música Otra belleza románica que Soria conserva es la iglesia de Santo Domingo, que fue la antigua parroquia de Santo Tomé. Es famosísima su fachada occidental porque ofrece dos elementos muy poco frecuentes en la decoración del románico, los dos pisos de arquerías y el rosetón. Además tiene una espléndida portada primorosamente labrada. En ella hay todo un mundo de escenas bíblicas y evangélicas, pero lo que de verdad nos han legado los canteros es una muestra de la vida cotidiana del románico. Aparte de la muralla y de las iglesias, no eran muchas las construcciones de piedra en el medievo y menos aún las que han llegado hasta nosotros. Pero dentro de la riqueza románica que posee el Valle del Duero, Segovia es un caso excepcional por la gran cantidad de restos de arquitectura civil románica que conserva todavía. Esta construcción segoviana aún conserva sus vanos medievales y su patio, que antes de la transformación era típico de un palacio románico. Hoy es el convento de las Madres Domínicas, Santo Domingo el Real. El convento de las Domínicas alberga una joya arquitectónica, la Torre de Hércules. Hasta ella nos ha acompañado el cronista de la ciudad, profesor Ruiz Hernando, al que le preguntamos qué tiene que ver Hércules con la ciudad de Segovia. Hércules tiene que ver con la ciudad en tanto en cuanto es el mítico fundador de la misma. Por consiguiente, la Torre de Hércules recibe el nombre de la figura que tenemos detrás de un Hércules matando al jabalí de Arimanto. Realmente la ciudad es fundación de Roma y su nombre significa colina de la victoria o fortaleza de la victoria, lo que nos induce y nos lleva siempre a un papel guerrero que tuvo. Hay un largo vacío entre Roma y la Edad Media y a finales del siglo XI se reconquista la ciudad. Es entonces cuando Segovia vuelve a retomar aquel aspecto guerrero que tuvo. Se fortifica la ciudad, se levanta el castillo, el alcázar, que tiene también un sustrato romano, y todo el celular urbano se llena de las familias nobles que edifican sus moradas y algunas las encastillan o las colocan torres fuertes. Efectivamente, Segovia es un conglomerado de recintos defensivos. La muralla defiende a todos, pero el rey en su alcázar también pone muralla en relación con la ciudad, por lo tanto se está defendiendo de los señores de la guerra, que a su vez también tienen su casa o su casa torre protegida por un recinto amurallado. Así que el rey se defiende de los señores y los señores se defienden de los motines que puede haber en el pueblo. Rey, señores y pueblo se defienden de la agresión exterior con una robusta muralla. El cinturón defensivo de Segovia fue reconstruido en siglos posteriores, pero aún se conserva un tramo medieval apenas modificado. Tiene refuerzos defensivos en forma redonda o cúbica. Este tramo de muralla termina en la puerta de San Andrés, que es ya de periodo gótico y daba acceso a la judería. En el lado norte de la muralla se abre la puerta de Santiago. Es una construcción de tipo mudéjar que se utilizó como refugio de mendigos y de viajeros pobres, porque estaba cercana a los espacios vacíos intramuros de la ciudad. En el mismo lado norte, el portillo de San Juan se abre a la iglesia de San Juan de los Caballeros. Junto a la iglesia hay un espacio donde antiguamente se realizaban ejercicios de armas y donde solían comenzar las cabalgatas ceremoniales de la ciudad. En este barrio de los caballeros se encuentra la casa del marqués de Lozoya. En la fachada de gran soberanía destaca la portada románica. En el patio interior, modificado con el paso de los siglos, este arco señala todavía el origen románico del conjunto. Muy cerca está la casa de los condes de Chinchón. Esta verdadera casa fuerte era la guardiana de la desaparecida puerta de San Juan. Vamos a volver a la torre de Hércules para visitarla pormenorizadamente, porque estamos en una torre verdadera de defensa y además nos depara muchas sorpresas en su interior. En el exterior nos muestra una técnica medieval de construcción en piedra que combina la mampostería, que es el mampuesto, son piedras colocadas a mano sin desbastar, con los sillares. Dos tejas forman las mirillas por las que se podría controlar la calle desde el interior. La decoración del primer piso está prodigiosamente conservada y cuenta la constante pelea entre caballeros cristianos y musulmanes. En estas pinturas siempre ganan los cristianos, no en vano el que encarga las pinturas, el dueño de la torre, es cristiano. Lo mismo ocurre en las fiestas de moros y cristianos de Levante español. Las pinturas y la decoración de los tócalos la debieron de hacer artistas mudéjares, probablemente musulmanes conversos, que se vengaron. Y según un estudioso, la pintura kúfica que se repite tiene un texto que dice, pero al final el Islam triunfará. La robustez del románico es perfecta para asumir funciones defensivas. Los muros son sólidos, apenas debilitados por pequeñas ventanas de medio punto que sirven para la ventilación y para la vigilancia. Están atados los muros por bóvedas que se cruzan, con una clave que además tiene un castillete que refuerza esta idea de defensa. Son varios pisos compuestos por muros y bóveda hasta que llegamos a la parte superior. No es fácil encontrar en la arquitectura civil elementos arquitectónicos tan bien conservados como esta torre de Hércules. Ello se debe a que al formar parte de un convento de Dominicas se ha quedado desde hace muchos años sin una función específica. Lo que nos permite encontrar dentro de la torre intactos pavimentos, grafitis, pinturas y elementos como esta escalera de piedra que continúa en la de madera que sube al castillete que es la pieza de vigilancia de una torre defensiva. Desde su altura podían controlarse hasta los arrabales de la ciudad, mucho más allá de los límites de la muralla. A través de las ventanas, por un lado, se domina la iglesia de la Trinidad. Por el otro, la catedral y la torre de San Esteban con el Alcázar al fondo. En la torre de Hércules se guardan o se conservan muchas imágenes de asaltos a ciudades o de luchas entre los cristianos y los musulmanes. Pensemos que Segovia estaba muy cerca de la frontera con Extremadura, los Extremadurai y por consiguiente es una ciudad con gran vocación carrera. Para una ciudad fronteriza sometida a previsibles asedios, el agua era un asunto de vida o muerte. Afortunadamente, los habitantes medievales de Segovia tenían un regalo que los romanos les dejaron varios siglos atrás. Un agua limpísimo que provenía de los veneros que la nieve de la sierra alimenta durante todo el año. Una red de canales llevaba el agua hasta el interior mismo de muchos palacios y conventos. Y este de Santo Domingo no es ninguna excepción. No es de extrañar que en el punto mismo donde el acueducto entra en la ciudad se construyera un palacio defensivo. Otro ejemplar de arquitectura románica civil es el palacio de Avendaño. Los restos del palacio de Mansilla que se han descubierto recientemente bajo los sótanos de la actual sede del colegio universitario de Valladolid, en Segovia, nos dan una idea del tamaño, de la magnitud y de la robustez del antiguo palacio. Los arcos son mucho mayores de lo que cabía esperar de un edificio románico civil de la época. Pero la máxima fortaleza en las construcciones civiles de Segovia está, como es lógico, en el castillo. Construido sobre la base que los romanos asentaron sobre la roca, el Alcázar inicia y cierra la muralla. Obras recientes realizadas en el interior nos han dejado, por fortuna, al descubierto, los muros románicos originales con sus ventanas gemelas tan graciosas que comunicaban con el exterior pero que ahora dan paso a otras salas. También se pueden ver con claridad que estaban revestidos estos muros con interesantísimas pinturas murales. Aunque el Alcázar de Segovia tiene un aspecto neogótico, en realidad se trata de una construcción romana. Durante la Edad Media fueron ampliadas las estancias y nos encontramos ante uno de los palacios más interesantes del periodo románico. Exactamente fue la residencia predilecta de la Casa de Trastamara. Catalina de Lancaster y Enrique IV decoraron suntuosamente las salas regías en el siglo XV. Sin embargo, en el periodo románico el edificio también estuvo decorado con una excelente decoración. Por ejemplo, en esta sala, en que podemos ver las pinturas hispano-musulmanas rojas sobre fondo blanco con dibujos geométricos y decoración floral, decoración que también existe en las otras residencias castellanas o segovianas en especial. Al poder terrenal del rey o de los señores sólo podía contraponerse el poder celestial de la iglesia. Más allá del barrio de los caballeros estaba el de las canonjías, donde vivían los canónigos, que era el otro barrio más importante que había en la ciudad. Los caballeros tenían su fortaleza y su muralla. Y los canónigos, pues una puerta interior que cerraba el barrio por la noche para proteger y defender a los clérigos. Aunque para muchos turistas puedan pasar desapercibidas, es sorprendente el número de puertas románicas que todavía conserva este barrio. En el libro Viejo de Censos de la Catedral se habla de los lagares de los canónigos. Probablemente uno de estos lagares sea esta sorprendente construcción rupestre, que semeja a una iglesia románica. A mí me recuerda la de Olleros de Pisuerga. Es lagar porque contiene esta cubeta, esta tinaja, en la que se vertía la uva. Posteriormente, estaba la tinaja donde se pisaba y las cubas de fermentación del vino. Es esta, sin duda, esa construcción a que se refiere el libro. Ya hemos dicho que la ciudad del románico tuvo básicamente dos funciones. La defensiva, impidiendo que nada penetre en su interior y la comercial, fomentando lo contrario, el intercambio de bienes y cultura. El logro de estos dos objetivos significaba la permanencia y el éxito de la ciudad. Algo así podría haber sido el perfil de la vieja ciudad románica de Salamanca. Pero el acierto de su emplazamiento y el éxito con que cumplió su función de intercambiador de bienes y servicios, es decir, ciudad industrial y comercial, y sobre todo el acierto con que llevó la universidad, su carácter de alma mater y su centro de referencia para muchas ciudades e incluso países, ha llegado a desbordar el perfil que habría podido ser la ciudad. De modo que el perfil que actualmente conocemos de Salamanca es muy otro de aquella ciudad idílica, románica, que habría podido ser o que habría podido continuar siendo. La catedral románica se quedó enseguida pequeña para lo mucho que había progresado la ciudad y para sus necesidades. Por eso construyen enseguida, junto a la románica, una gran catedral gótica. Afortunadamente tuvieron la prudencia de no demoler la primera. En el tramado moderno de Salamanca se mantienen aún elocuentes testigos de aquel esplendor románico de la ciudad, como esta iglesia de San Marcos. Su forma circular, muy rara en España, es influencia francesa, como consecuencia de la revolución que se produjo en Castilla por la voluntad de Alfonso VI de abrir su reino a la cristiandad latina europea. Él dio ejemplo casándose sucesivas veces con princesas francesas. Y casó también a su hija Urraca con el conde Borgoñón don Raimundo, que se encargó de la repoblación de centros urbanos como Salamanca o Zamora. La vinculación de Castilla con el resto de la cristiandad quedó así establecida y muchas iglesias románicas lo reflejan. Junto a la Plaza Mayor, que nacería muchos años después, nos encontramos con una pequeña iglesia dedicada al caballero francés San Martín, al que están dedicadas tantas iglesias en toda la región. La prueba de que Salamanca estaba abierta al mundo cristiano es que fue la primera ciudad donde se erigió una iglesia al mártir Tomás Beck. Es la llamada iglesia de Santo Tomás Cantuarense o de Canterbury. Se comenzó a construir en el año 1175, tan sólo 20 años después de que Tomás fuera asesinado por orden de su antiguo amigo, el rey Enrique II de Inglaterra. Con la aparición de la ciudad en el occidente cristiano, el mundo medieval, básicamente campesino e inmóvil, comienza a agitarse. Las ciudades intercambian sus manufacturas. El ganado inicia rutas fijas de trasumancia y la peregrinación a Santiago comienza a hacerse masiva a partir del siglo XI. El románico se extiende por todas partes. Música Algunos pueblos y ciudades nos ofrecen todavía la misma silueta que hace mil años se encontraron los viajeros que se acercaban hasta su recinto. Los poblamientos románicos habían empezado a llenar el paisaje con sus poderosas murallas que los separaban de la campiña. Las nuevas ciudades y en lugares como este se creó el germen de la democracia que empezó a surgir con la aparición de la ciudad medieval. Se iban amontonando las casas de los pobladores. El barrio de San Lorenzo, en Segovia, muestra todavía ese origen. El atrio de la iglesia tenía una importante función civil porque servía como lugar de reunión de los vecinos para decidir sobre los asuntos de la comunidad. Su importancia se refleja en la decoración de los capiteles. Estos contrastan con la sencillez de las viviendas. Porque como la iglesia y el consejo son de todos, pues todos contribuyen. Aprovechando una altura que facilitase la defensa, la construcción de la muralla era la primera preocupación de los vecinos de la ciudad. La muralla era un asunto de todo. Y no solo por la defensa, sino porque la muralla delimitaba dos tipos de territorio. El de dentro de la ciudad, donde estaban los ciudadanos, y el de fuera, donde estaban los campesinos. Los primeros tenían derechos, los segundos no tenían más que obligaciones. La ciudad de Soria disponía de un... Se formaron partiendo de un barrio, un núcleo de pequeñas viviendas alrededor de una iglesia. Con el avance de la reconquista, los territorios se repoblaron con gentes procedentes de los más diversos lugares. Casi lo primero que hacían era construir la iglesia, generalmente dedicada al santo patrón, del lugar de donde procedía el grupo. A su alrededor, en madera, y con un tamaño mucho más pequeño, ¡Gracias!